Bueno, bueno, nos encontramos en un video más. Hoy los chicos vienen dispuestos a demostrar que tienen experiencia para estos juegos extremos. Un divertido juego, el cual se demuestra muchísimo el equilibrio. Y pues, este juego se trata de trasladar la pelota hacia Mediación. Bueno, no se nota mucho. Por medio de esa pita los chicos trasladarán la pelota a modo de que llegue a Mediación. Se encuentran dos guacales. Irá por duelo al final de un cierto tiempo. Ver, al final de un cierto tiempo, ver quién ha acumulado más puntos. No está nada fácil, pero estos chicos vienen dispuestos a que todos ustedes, nuestros suscriptores, se diviertan muchísimo. Viendo cómo sufren por querer ganar y les va a costar. ¿Están listos chicos? Maricarmen, yo medio explica el video ahí. Sí, que se trata de demostrar el equilibrio que maneja. A ver si trabajan coordinados como pareja. Entonces, esta es una demostración. Ahí me avisan cuando estén listos. Los primeros dos puntos es el ganador. Ok, entonces, estamos en inicio. Al mismo tiempo. Niño, espérense. A la hora que yo diga 3, 2, 1, empieza. Los asistentes ahí listos. 3, 2, 1, ahora. Los asistentes ahí. Se trata de dos puntos. Tuvo cerca a Maricarmen. Con Yuli. Tienes que caer en medio del guacal. Yuli y Maricarmen tienen que concentrarse. Al igual que Emily y Marily. Que hemos contratado ahí a un chico para que los ayude. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará ahí? Estamos a la expectativa. Son solo dos duelos que tiene que ganar cada pareja. ¿De tres duelos va? Ok, de dos dice Maricarmen. Así queda. Así queda. A ver, a demostrar quién tiene más equilibrio. ¿Quién trabaja más coordinado como pareja? No, chico. Usted, chica. Y se ve... Maricarmen casi lo logra. Casi lo logra Emily con Yuli. Maricarmen y Marily nada. Las ansias por ganar son grandes. Casi, casi. Casi, casi. Casi. Vamos, chica, vamos. Dirán por qué solo chicas. Porque este día este juego lo están realizando solo las chicas. Primero punto para Maricarmen y Marily. Maricarmen y Marily. Casi, casi, casi lo logran. Casi, casi lo logran. Casi, casi lo logran. Yo, para mí ahorita, que cambiaran de abajo para arriba. Sí, ya, ya, ya es tiempo de cambiar. Ahora ya, dupla. Dupla de allá. A ver, a demostrar. Para ver qué tanto equilibrio manejan de este extremo hacia el otro. Las chicas de aquí, Yuli y Maricarmen. ¡Levantela, Juli! ¡Juli! ¡Vamos, Juli! Es que yo estoy abajo y usted está arriba. Usted, que era asistente, muy feo, la tira. ¡Mirenla, la miela! Pero, para que no vaya a decir que hay que... Maricarmen que se retrocede un poquito porque está muy... ¡Uy, levántese! ¿Ah? ¿Ah, ya, sí? ¡No! No, porque legalmente va... Para que no... ¡Para que se acerque un poquito para acá, este... Marily. Para que no se la estilente haya mucho. ¿Qué? ¿Por qué después? Yuli y Emily no van a hacer ni un punto. No, beche. ¡Míralo, tilinte! Tilinteia. Tilinteia se la... ¡Uy! No, tilinteia la dice. La pita. Casi lo logra Maricarmen ya... No la muevas. ... acumular los dos puntos. No la muevas. No la doy. ¡No, no, no, no! ¡Sí, estoy, estoy, estoy! ¡Levante, Yuli, levante! ¡No! Mucho lo abrió la pita. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! yo dije, por eso yo dije, la pareja que trabaja la pareja que trabaja es más coordinada más coordinada va a ganar, dije yo lento, lento por eso, lento pero seguro, dice se pone en el palo Julie, no van a hacer ahí van bien no, y van bien yo no aguanto la risa por eso yo les dije ahorita va bien yo apoyándolas ahí ah sí, está más lejos más a mediación si, como ustedes están póngaselo más a mediación Julie y Emily logrenlo, alcancen alcancen a a Mari Carmen y a Marilyn vaya, ahorita, ahorita casi vamos no puede ser que Mari Carmen y Marilyn se dejen ganar porque iban adelante eso sí es ya ya no no, 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 no ¿no? ¿o más? no de 3 pues dimos de, decide 3 para ver a ver quién tiene más si vamos a ver yo creo que emily y julia encontraron la técnica que se sabe maricarmen rebase ahí a emily a julie no se vale meter guacar si no cayó no cayó maricarmen y yo le tienen la posibilidad no las vayan tocando no se valida tocando ya en el camino el guacal está mal el de maricarmen siento yo y lo ponen muy mal aquí están demostrando la coordinación con la que trabajan como pareja pues quisiera morir me dio una buena borrachera hay un saludito para todos nuestros suscriptores definitivamente yuli y mlc no sirven para que por culpa de la coordinación quizás yo dije las pared las chicas que trabajan más concentradas y o sea se concentran como yo no me hice concentrado por eso ah no que a los pollitos ok entonces esperamos que esperamos que les guste este juego ahí para divertirnos un poco para probar el equilibrio que manejamos ajá que manejamos todos para los de estilo guanaco sb bueno pues en eso bueno pues ahí como dije que solo las chicas participaron en este juego ahí esperamos que se diviertan mucho un saludito y bendición nos vemos en un próximo video ¡Gracias!